Bienvenidos a esta entrega especial de los trabajos del concurso Pinta San Juan con Laura en Sociedad. Más que agradecido con Dios primero, con los padres y todos los niños que están llegando a las instalaciones del Centro Cultural Monila Cámpora a entregar sus trabajos que serán evaluados por un jurado profesional. Una producción al más alto nivel, Laura en Sociedad. El concurso Pinta San Juan con Laura en Sociedad fue posible gracias al patrocinio de... ... 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 Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta entrega de los trabajos del concurso Pinta San Juan con Laura en Sociedad. Estoy muy feliz y contenta de que ustedes estén aquí acompañándonos en esta actividad. Estamos transmitiendo en vivo también para Instagram como Laura en Sociedad. Esto está, si ustedes pudieran ver el panorama, está muy interesante. Trabajos muy bonitos que serán entregados en el día de hoy en las instalaciones de este Centro Cultural Molina Cámpora en la Sala de Teatro Danilo Taveras. Me honra bastante tener en esta mesa de honor a tres talentos de nuestra provincia de San Juan. Jonathan, Arleni, igualmente Emanuel. Ellos serán el jurado que tendrán la responsabilidad de evaluar sus trabajos de niños de 6 a 14 años. Tenemos varias categorías que queremos compartirla con ustedes para que sepan. Tenemos categoría de 6 a 9 años, de 10 a 14 años y de 6 a 14, todos los que tienen conocimiento de pintura. O sea, los que no tienen conocimiento no van a competir con personas o con niños que ya tienen una experiencia en las artes, totalmente aparte. Y creamos de manera muy especial el renglón de inclusión, que eso fue una emoción muy, muy interesante. Y es que le solicitamos al CAI San Juan que los niños del CAI pudieran participar en este concurso. Y del llamado, tres madres nos escribieron y en el día de hoy nos acompaña uno de ellos. Es Owen. ¡Hola! ¿Cómo tú estás? ¡Bien! Porteate para que te puedan ver, las cámaras te puedan captar. ¿Cómo te llaman? Owen, o sea, yo aquí no. ¿Qué edad tú tienes? 5 años. ¿Y qué tú pintaste? 7 años. ¿Y qué tú pintaste? San Juan, Macuinca y Betús. ¡Ay, qué lindo! Entonces, es una categoría muy bonita y aquí él está presentando su trabajo para todos nosotros. ¿Cómo te sentiste haciendo este trabajo? Sí, para los otros niños. ¡Ay, un aplauso! ¡Gracias! Eso, llena el corazón de emoción, señores. Tenemos que motivar a nuestros niños, la creatividad, a que participen en los eventos, que probablemente esto les sirva de experiencia y que más adelante, con ese certificado que les vamos a entregar hoy, que participaron en este concurso, les sirva de apoyo y de impulso para poder ingresar a escuelas de bellas artes o que sean buenos diseñadores, pintores, artistas. La arte es una área sumamente bonita y extraordinaria y desde estas producciones queremos resaltar eso. Pero de manera especial también quiero resaltar y agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores. Tenemos en total de entrega 20 mil pesos en efectivo malos kits escolares. Este monto dividido en cuatro renglones, o sea que el ganador de primer lugar en cada renglón tendrá 5 mil pesos en efectivo, kits escolares y muchos detalles. Y en el día de hoy también le tenemos muchos regalitos para todos los presentes. Gracias a Gas Milting, a la 104, Potencia de Energía, que es la emisora, Agua Sublime, Elvira Corporan, Elados Bon de la Plaza Guao, Foto Estudio Flash, Librería Papel y Tijera, Supermercado y Casa Janey, L&L Chulerías, Omar Fotografía, Centro Cultural Monina Cámpora, que está a Di Blasio, Ferretería Rodríguez Zavala, que envió unos detalles, Escuela de Bellas Artes San Juan, que aquí tenemos a uno de sus representantes, que es maestro, Armonía Accesorios, que es un aliado incondicional de nosotros para las actividades, Yumi Snack, Volar RD, Hadi Kloshan, Novedad de Gina, de Lesbia Gómez, Distribuidora Lesmer, que nos envió unos dulces, chubis y juguitos para todos los niños, Mami Saber en la cocina y Carlos Morillo Chijo y muchas personas más, que es verdad que no podemos dejar de mencionar. Este es el modelo de certificado que le vamos a entregar a los niños. Pero yo necesito reconocer en el día de hoy a una persona que ha sido un aliado incondicional de los 12 años de Laura en Sociedad, por su participación en este concurso. Él fue uno de los primeros que me llamó y me dijo, Laura, ¿qué tú necesitas? Pinta San Juan, 12 años. Gracias por tu disponibilidad para las producciones de Laura en Sociedad, a nivel de fotografías. Gracias por la amistad y el apoyo. Por ser una persona extraordinaria. Emanuel, felicidades. Es algo sencillo, pero con mucho cariño. Es incondicional, incondicional para todo. Ella ha trabajado mucho el tema de la mujer, la maternidad, en sus artes, en sus trabajos, exponiendo a San Juan a niveles que ustedes no se imaginan, con colores muy exquisitos y extraordinarios. Y hoy queremos reconocer a nuestra querida Lennie. Gracias por estar aquí. Y por tantas cosas maravillosas que haces a favor de San Juan. Felicidades. Gracias, querida. Muchas gracias. Y otro muchacho, mire, ese muchacho es demasiado inquieto. Y esa es la voz en el arte de las matas de Farfán. No se puede hablar de las matas si no se habla de Jonathan. Gracias por tus aportes a las artes, mostrando con creatividad y esmero lo mejor de la provincia de San Juan. Y gracias por estar aquí. Esa fotito, hay que marcarlo, me mandan foto cuando lo tengan en la pared, por favor. Y él es un joven que desde hace muchos años yo lo observaba de manera muy particular, porque él siempre ha sido especial y ha tenido como su estilo y ha marcado siempre la diferencia en las artes visuales y formando a muchos estudiantes de la provincia, no solamente en San Juan, sino también a nivel nacional. Con creatividad y mucho esmero, promoviendo las artes de San Juan, reconocemos en este concurso Pinta San Juan, con Laura en Sociedad, a nuestro querido Emanuel Merán, mejor conocido como Moca. Gracias. Ya cero reconocimiento. Y cero emociones, pero ahora sí vamos a recibir, vamos a darle la oportunidad a Owen, ¿verdad? Que es la categoría de inclusión para que entregue su trabajo. Y le vamos a entregar un presentito, gracias a nuestros patrocinadores. Entonces, recibimos todo y después el jurado se queda solo, evaluando. En el transcurso de la semana, probablemente mañana o el lunes, publicamos en nuestras redes sociales los ganadores. Como tenemos algunos regalos adicionales, porque ha tenido un gran apoyo el evento, después que seleccionemos los cuatro primeros renglones, en primer lugar, vamos a seleccionar cinco trabajos más para entregarle kits escolares. Así que, probablemente pocos se queden sin regalo aquí o sin ningún detalle, más un certificado de participación. Gracias a los padres, a las madres que nos apoyaron en este evento, a los que compartieron la información, a tanta gente maravillosa que se dio cita. Yo espero que este sea el primero de muchos concursos de pintura, ¿verdad? Que se vuelva a repetir cada año. Yo espero que sí, con Dios mediante. Pero Diblásete, quédate para la foto, venga para acá, que hay que hacerle una foto a usted, señor. Oh, por si quedó fuera. Conozcan a Diblásio, que es un... Yo le he dado seguimiento a Diblásio desde que estaba mucho más pequeño. En las artes, con trabajos, reportajes... ¿Eh? Un tiempito, un tiempito. Entonces, vamos a aprovechar para hacerle una foto con los miembros del jurado y con todos los niños que estén aquí, que suban acá arriba, por favor. ¿Qué hiciste? Hice el Alco del Triunfo. ¿En qué lo hiciste? ¿En trayó? ¿La lápiz de colores? En trayó. Ah, perfecto. Muchas gracias. Hola, Yara. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Mira, ¿eso es tuyo? Y muestra la fotito allá, para que te vean. ¿Qué pintaste? El Alco del Triunfo. ¿Y qué técnica tú usaste? ¿Te has tomado cursos básicos? Sí. ¿Qué hiciste? Vamos a ver. Hice el Alco del Triunfo por ser un monumento emblemático de nuestra provincia. Lo hice con acuarela. ¡Wow! Ella hizo el Alco del Triunfo porque es un monumento emblemático de nuestra provincia y lo hizo en acuarela. Fuerte el aplauso para ella. Deja el trabajo aquí, Yara. Jennifer Rodríguez Paniagua. Nuestra número uno. Esa fue la primera que se inscribió en el concurso. Ay, pero qué cosa. Mira, señores. Esos colores se ven muy lindos. Espérense, mi figuría comenta mucho chico. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien. Me llamo Jennifer, tengo 14 años. Nunca he tomado ningún tipo de clase de pintura. Solamente en mi escuela los cursos reguladores quedaban. Yo decidí pintar a los ojos de alguien que no ha tenido experiencia en mucha cultura y que esté interesado por aprender a los ojos de un campesino. Un joven que se interesa por la cultura de San Juan mirándola a través de sus monumentos. Yo utilicé la técnica de puntillismo en una forma más creativa. Decidí utilizar colores vibrantes para representar a San Juan. Y gracias a esta técnica me permitió jugar más con los colores. Es la primera vez que hago la técnica y espero tener mucha suerte. Gracias. ¡Fuerte! ¡Miren, señores! Gracias. Recibimos. Ahí está. Miren su trabajo. Mírenlo ahí. Seguimos con Windel. Windel Valerio. ¿Cómo estás? No ha tomado clase de pintura. Venga, venga. Vamos. La fotito. Ahí está. Vamos. Aquí. Levanta un poquito más la pintura. Exacto. Ahí. Eso. Cuéntame, ¿qué pintaste? El Arco de Triunfo. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Con qué? ¿Con lápiz de color? Con crayora, con aguadera y con marcador. ¡Oh! Pero bien. ¡Felicidades! Esto es tuyo y esto es de nosotros. Yo creo que deberíamos de organizar más adelante una exposición de esos trabajos. ¿Qué ustedes opinan? Crear como una especie de galería, ¿verdad? Y exponerlo. Sería muy interesante. Sería muy interesante. Hace años. No ha tomado clases de pintura anteriormente. Ay, pero, miren, todos se enfocaron en el arco. La mayoría es que definitivamente. Alguien decía de que no todo es, el arco no es solamente San Juan. Bájalo un poquito más. Y yo le digo, sí, San Juan nos identifica mucho con este trabajo. Con este monumento. Como Santiago es un monumento. ¿Verdad? Claro, es igual. Catorce años. ¿Cómo te sientes? Bien. Cuéntame, ¿qué hiciste y cómo lo hiciste más o menos? Lo hice con tempras. Tempras. Ok. Y la pílp y usé en marcador. Ah, perfecto. Muchas gracias. Esto es tuyo y nos quedamos con tu trabajo. Alaini Chanel Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Voy a entregar aquí la fotito. Eso está muy lindo. ¡Wow! Oye, una morenita bella, preciosa. Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Bueno, mi trabajo se llama en nuestro canabal barriga verde. Y está inspirado en eso, en nuestra cultura. Ah, es un brujito de San Juan. Ah, es un brujo de San Juan. Ustedes ven, por eso es bueno traerlo para que ellos expliquen qué hicieron. Porque tú me dices a mí, yo digo, bueno, una muchachona morena, ¿verdad? Eso es lo que yo interpreto. Ajá, tú ves, ahora ya entendí que es un brujo de San Juan. Muchas gracias por tu trabajo. Este es tuyo. Venga por acá. Aquí está. Felicidades. Ay, qué bello. Ay, estoy muy emocionada. Tanto trabajo bello, me está gustando. Y seguimos con... Ansi, 11 años, no ha tomado clases de pintura. No, no. ¿Qué nos hiciste? Vamos a ver. Hola, mi nombre es John Simedia Mateo. Hice este dibujo con lápiz, color. Y para que sea más creativo, puse el arco de triunfo adentro del mapa. ¡Guau! Miren qué bien. Felicidades. Muchas gracias. Esto es tuyo. Y yo me quedo con esto. Seguimos con... Dioris Emanuel Beltré. Aquí viene. 13 años. Ha tomado clase de pintura. Me puse en tercer nivel, ¿verdad? Este es de nosotros. Eso es suyo. Aquí está. Felicidades. A todos. A todos. Ay, nuestras herencias. ¿Qué nos hiciste? Bueno, yo hice la reina Anacaona con el Corral de los Indios. Guau, qué lindo. Precioso. ¿Y cómo lo vas a entregar? Esa hoja solamente, ¿verdad? Sí. ¿Ese es tu cuaderno de trabajo? Sí. Guau. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Hola. Tenemos también de las Matas de Farfán. Déjeme decirle que han venido personas de diferentes municipios. Bueno, yo no soy Sara, vengo en representación de ella, de mi hermana. Ella tiene 13 años. A ella le encanta el dibujo. Ella no ha tomado clases de pintura en sí, pero sí ha tomado clases de dibujo a carbón. Perdón, de dibujo a carbón allá en las Matas. Ella, yo no sé mucho de pintura, pero lo que yo vi que ella realizó fue utilizando témpera y pintura acrílica. Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Recibimos tu trabajo. Ven para acá. ¿Clases de pintura a qué nivel tú llegaste? Hola. ¿Vamos a hacer la fotito? Vuelteala. ¿Qué tú dibujaste? ¿No quiere hablar? Tiene que presentar tu trabajo. Yo dibujé la estatua de San Tomé. Ajá. Y estoy orgullosa por mi trabajo. Y muy alegre. Ay, qué bueno. Me lo entregamos. Muchas gracias. ¿Ha tomado clases de pintura? No. Qué bonito. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué hiciste? Yo hice el ayuntamiento de San Juan de la Maguana. Utilicé acrílica. Y me gustó el trabajo. Así mismo. Muchas gracias. Mira qué lindo. Guau, pero muy lindo. Ese es el. Gracias. Siempre, cuando vayan a participar en los concursos, pregunten todo. Todo, todo, todo. Todo lo que sea necesario. Cualquier cosa que usted no entienda, usted la pregunta. Para comprender la dinámica de cada evento. Aquí tenemos a Germán Gris Andreina Gomera. Ven. Cuéntame, ¿qué hiciste? Yo hice el arco del triunfo. Yo hice, yo lo hice con acuarelas y con unos lápices de colores que mi papá me compró. ¡Ay, qué lindo! Que su papá le compró así mismo, pero muy bonito. Cuéntame. El, yo hice el cielo con azul y verde y aquí adentro tiene amarillo y con sus áreas verdes. Guau, muy bien. Muchas gracias, mi reina. Puedes sentarte, ya pueden, con lo que ya van presentando, pueden retirarse porque ya el jurado se queda solito a evaluar todo. ¿Cómo estás? Qué bueno. Cuéntame, ¿qué hiciste? Yo hice el arco del triunfo. Ok. ¿Con qué lo dibujaste? Con lápiz de colores. Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Puedes entregarle tu trabajo al jurado. Al tanto, exacto, entregándole ahí. Exactamente. Por aquí, mi amor. Ven, Adrián. Por aquí, cariño mío. Siete añitos, mamá. No sabe mucho. Yo le dije, esa es la idea. Que participen. Tú no sabes. Y si él gana, dime. Tú no puedes negar esa oportunidad, Adrián. Ahí está. Cuéntame, Adrián. ¿Qué hiciste? Yo hice la ventana y el castillo. Wow. ¿Y con qué lo dibujaste? Mira para allá. Con crayones. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Un aplauso para Adrián. Esto es mío. Este es tuyo. Y te entregaron una bolsita ya. Ahí está, Adrián. Buenos días a todos. Mi nombre es Ismael Irobenzo. Soy la madre de Gloria. Ella, desde pequeña, siempre ha mostrado inclinación por el arte. Le hemos apoyado con materiales y cosas que tienen que ver con pintura. Todo su arte ha sido de manera empírica, viendo videos. Nunca ha tomado una clase. Y en este cuadro, ella se... Ella ahí dibujó el hotel castillo de aquí de San Juan de la Manguana. Es una niña muy talentosa. Y le doy muchas gracias a esta oportunidad, a este concurso, para que ella pueda mostrar su arte. Gracias. Los hijos cambian, señores, porque yo no era capaz de hacer esto. Yo era lo más tímido de mi casa, tomar un micrófono para hablar, ni loca. Y con una hermana que es todo lo contrario a mí, creo que muchos de los que están aquí la conocen. Pero no me paré aquí para decir esto, sino para felicitar a Laura por esta iniciativa. Me encantó. A mis manos llegó esto a través de mi sobrino Yaret, que sabe que tiene una prima que le encanta la pintura, que le encanta dibujar. Y esto de la inclusión me impactó. Sigamos apoyándola. Tenemos talentos valiosísimos de nuestro pueblo y podemos encaminar a esos niños que son talentos también y podemos continuar descubriendo a aquellos que todavía no se atreven a dar el paso. Así es que felicitarle a los padres que apoyaron a sus hijos para estar aquí. Continuamos en esto porque si nosotros los padres no ponemos ese grano de arena o esta montaña de arena, si es necesario, para encaminar a nuestros hijos, no vamos a lograr lo que no lo vamos a ayudar a que ellos logren sus sueños. Gracias de verdad. Y me puedo pasar la mañana entera aquí hablando porque la emoción me llena. Gracias. Felicidades, Laura. Dios te bendiga y que continúes cosechando éxitos a través de tu programa y de tus talentos. Felicitar a todo el mundo, Eudi, que es como mi hermano, y a ustedes felicitarles también por compartir esos conocimientos y ese talento que Papa Dios puso en ustedes. Gracias del alma. Yo no soy mamá, soy tía, porque su madre no pudo acompañarlo en esta ocasión ni su padre, pero lo voy a concluir en una sola palabra. Gracias. Gracias porque... Es un orgullo poder ver que la gente sí tiene el deseo de darle la oportunidad, de que sí es posible, de que sí hay talento, de que sí hay inteligencia, de que hay emociones. Entonces, gracias. En conclusión, gracias. Quiero decir que me siento orgulloso de ver que tantos niños están participando en esta gran actividad con motivo de los 12 años de Laura en Sociedad en el Aire como periodista y comunicadora. Y felicitar a los niños y decirles que Picasso decía que cada niño es artista o nace siendo artista, pero que una vez ya ha crecido, pues algunos siguen el camino del arte y otros, pues otros rumbo. Felicidades. Bueno, pues yo felicito de manera muy especial a Laura por su trabajo, por su trayectoria, deseándole muchos éxitos, que el señor la guíe siempre, que ilumine su camino y que vaya por más, mucho más. Y felicitarla por esta iniciativa de este proyecto, trabajar con niños es hermoso. Aquí hemos llorado muchísimo y bueno, entendemos que para ser el primero ha sido excelente. Y que los niños se sigan motivando, los padres que sigan dándole el apoyo a los niños para que participen. Y nada, aquí estamos tratando de hacerlo mejor y te apoyamos siempre. Felicidades. Yo no tengo mucho que decir, solamente que para mí es un honor el poder estar aquí y participar en esta actividad. Y bueno, ¿qué más? Gracias. El concurso Pinta a San Juan con Laura en Sociedad fue posible gracias al patrocinio de... Gratitud en mi corazón. Muchas emociones, trabajos preciosísimos que serán evaluados por los miembros de nuestro jurado. Reconocimiento a nuestros artistas, también a Emanuel Aquino de Fotoestudio Flash por el respaldo y el apoyo que nos ha brindado durante estos 12 años. 12 años de trabajo, entrega, dedicación, amor. En el día de hoy pudimos comprobar y contactar, tanto con los padres como con los niños, que necesitan un espacio donde mostrar sus talentos, su creatividad, con esmero y dedicación. Gracias de corazón. Esto es producción al más alto nivel. Laura en Sociedad Pinta a San Juan con este programa.